Música Bueno, lo primero que voy a presentar es a mi amigo, ¿cómo te llamas? Carlos Se llama Carlos y aunque esté ahí tapado, está de verdad Estamos en el Monte Abantos Estamos en el Monte Abantos y me va a enseñar cómo son sus colmenas Es una persona que está investigando porque hay una enfermedad que tienen y está viendo cómo las combate Un parásito Un parásito, no es una enfermedad, es un parásito Que se llama barroa Barroa Eso es Y estoy investigando para eliminar la barroa con plantas medicinales Con plantas medicinales, aquí no hay nada de química Aquí no hay química, que valga Venga, viene el vídeo de las dos cosas, la artemisa y el tomillo Y aquí lo que toman las abejas fundamentalmente es el tomillo y la artemisa No, 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 la artemisa es otra cosa Lo que aquí toma, la miel es de qué, es de tomillo De tomillo, cantueso De cantueso, fíjate Encina Mil flores Polen de la jara Bueno Retama Bueno Esto está lleno de plantas O sea Bueno, vamos a... Esas manitas Antes de que se vaya usted Deja claro que trata la barroa con la artemisa y tomillo Que es la parte Sí Estoy haciendo pruebas Y me está dando... Yo te digo, si tú picas aquí, ¿cómo no me va a picar esto? Que no le pican, mire, yo llevo ahí la mano borrota y todo Si son más buenas, ya verá cuando se le echen encima Son dóciles, mira Muy dóciles, pero aquí la que puede es la inca Bueno, vamos allá Una colmena en plena ebullición Antes de dar el tratamiento con las plantas medicinales Esto era una alfombra de abejas muertas Ah, ¿sí? Sí, sí Y entonces He empezado la semana pasada Y gracias a Dios, pues No hay abejas muertas Ajá Entonces hoy les he vuelto a poner otra toma De... De... De las plantas medicinales para que Para matar el parásito Las crías que hayan quedado de ese parásito Matarlas Ajá Entonces, bueno, pues Esto es una cosa que hay que divulgarla Para que todos los apicultores Sepan cómo están vestirando cada uno Y si hay resultados Sepan lo que... Y si hay resultados, claro Sí, claro Porque... De la química de los laboratorios Y todo eso aquí no entra Para nada Para nada Bueno, pues esta es la miel que fabrican Las abejas De mi amigo Carlos En Avantos En Avantos Que le compro a este bote Porque claro Saber que son de tomillo Pues es que... Es que tiene que estar esta miel Aunque yo sea diabético ¿Puedo probarlo un poquito? Voy a probarlo Tiene que estar esta miel Que empezando Y esto es un poquito Y esto es un poquito Bye Muchas gracias Subtítulos Suptítulos Se Se Subtítulos